Hola Gracias por acompañarnos hoy En la unión matrimonial de Laurita y Scarlett Matrimonio Cuando Laurita me comentó Papi me voy a casar Yo le dije, mi amor ¿Todavía usted esta bien hoy? ¿Puedo esperar? Y ella me dijo, no papi Yo pensé que Cuando ella se casaba Yo la iba a perder Pero leí el Evangelio de Mateo 19 Y dice Dejará a tu padre y a tu madre Para unirte a un hombre Y serán los dos uno Uno solo serán En ese momento comprendí Que yo no la estaba perdiendo a ella Yo estaba ganando otro hijo Entonces Bienvenidos acá A la familia Bienvenidos ¡Gracias! 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 Just like Ramón I kinda went to the word But like to just read a scripture First Corinthians 13 4-7 says Love is patient Love is kind It does not envy It does not boast It is not proud It is not dishonor It is not seeking And it is not easily angered It keeps no record of wrongs, love does not delight in evils, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always preserves. And that's something that I've noticed in your guys' relationship. I think you guys are what true love is, and we're all very grateful to be a part of it. Thank you.